Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver spots, y como siempre, van a ser spots bastante buenos. Bueno, vienen muy fuertes, ya os aviso, y bueno, antes de comenzar, quiero pues recalcar, como estáis viendo, no tengo puesto el 2.0, es de los pocos vídeos que no voy a poner el 2.0, pues porque estoy hoy muy feo y no me apetece enseñaros mi GP, pero bueno, da igual, no importa. Y por supuesto también mencionar que no voy a editar tampoco el vídeo en exceso, como he editado los gameplays y demás, porque bueno, esto es un vídeo serio, aquí vamos a enseñar trucos, no vamos a pues hacer el tonto. ¿Verdad? 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 Bueno, pues vamos directamente con el primero. Lo ha descubierto un usuario que se llama Surf, ¿vale? Está en Reddit, y bueno, este spot la verdad es que ha cogido bastante fuerza, ya que lo han subido creo que ya bastantes youtubers, pero bueno, no son suyos, originalmente ya os digo que es de una persona que lo subió lo que viene a ser a Reddit, y ya os digo que ha cogido fuerza. ¿Cómo se hace este spot? Muy sencillo, se hace únicamente como atacante, pero bueno, vamos a ponernos en defensa porque os quiero enseñar cómo es, ¿vale? Bueno, espera que lo he hecho mal. Para empezar, ¿vale? Vamos a atacar la zona de arriba, donde estamos ahora mismo, ¿y cómo vamos a atacar? Muy sencillo, vamos rápidamente a salir para afuera, vamos a fingir que somos atacantes, ¿vale? Y que vamos a hacernos con la zona de, pues, de aquí de control, ¿no? De peaje, ¿cómo lo llaméis? Porque esto cada persona lo llama de una forma distinta, yo lo suelo llamar peaje, ¿vale? Entonces, bueno, estamos atacando, imaginaos que somos, pues, yo que sé, capitão. Subimos por aquí, y una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer... Bueno, estas maderas se me han quedado así un poco en medio, vamos a quitarlas, ¿vale? Lo que vamos a hacer... Esta madera me sobra mucho, ¿eh? Pero me vas a ir a tomar por saco madera. ¡Madre mía! Bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, y es, cuando estemos aquí vamos a disparar a la parte más baja, de lo que viene a ser la ventana, ¿vale? La vamos a romper así. Ahí está rota, ¿no? Lo que pasa es que se queda ahí la maderita. Y una vez que estéis rota, como veis, si nos agachamos por aquí, vemos un píxel perfecto a la zona de la conexión, ¿vale? Eso de ahí es la puerta. Esto de aquí, como podéis ver, es el armario. Ahí está el... Ahí es lo que viene a ser el... me saldrá el corcho, que hay al lado del armario. Esto por aquí es por donde rotan, y si no me creéis, pues, bueno, obviamente ahí lo tenéis, ¿vale? Como veis, es la zona de la puerta. Vosotros diréis, pero se te verá un huevo, Miguel, eso es una chorrada. No, no es una chorrada, porque de hecho, vamos a quitar aquí las maderas para que lo veáis, ¿vale? Vamos a reforzar en modo defensa, modo defensita. Vamos a poner aquí la chapita. Y una vez puesta vamos a romper, ¿vale? Desde fuera además, para que lo veáis perfectamente. Vamos a romper como romperían los atacantes, para que veáis, pues, el ángulo que dejan, vaya. Así que vamos por aquí, subimos, repamos esto, y ahora, pues, disparamos de nuevo a la... Me cago en la leche. Bueno, vamos a disparar a esta. Vale, para que lo sabáis. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Ah, que la estoy rompiendo mal. Vale, mía, Dios, es que no puede haber una partida que no me sa... ¡Ah, Dios mío, me estoy poniendo nervioso! Bueno, menos mal que iba a ser un vídeo, serio. Lo dicho, vamos a subir de nuevo hasta esa zona, y vamos a hacerlo esta vez bien, que no sé qué me ha pasado. Se me ha cruzado ahí la neurona y ha abierto mal. Eso es lo que pasa con los spots nuevos, que al final no me lo sé, y claro, pasa lo que pasa. Así que nada, nos colocamos, es que está esta madera en medio, y lo que hay que hacer es quitarla, tomar por saco. Ahora sí, ¿vale? Ahí está. Ahora sí que lo estamos pelando. Es que como estaban estas maderas, me han confundido. Pero bueno, ya veis que ahora ya podemos ver lo que viene a ser esa zona. Ahí tenemos el pixel, como hemos enseñado antes. Y ahora, como defensor, vamos a entrar. Madre mía, espérate que nos tenemos que dar por aquí un paseíto rápidamente. Además, con el bordo este, pues se parla un poco más. Pero bueno, no pasa nada. Entramos por aquí, ya subimos y lo vemos. Y bueno, vais a ver el ángulo que queda. Obviamente es un spot que si los defensores se lo conocen, en cuanto vean que eso está abierto, se van a mosquear. Pero como defensor, pues tampoco te esperas que por aquí te puedan disparar. De hecho, si os fijáis, no se ve prácticamente nada. Diréis, no, es que está las maderas. No, no, es que no se ve un cagado, sinceramente. ¿Cómo se puede ver en ataque? Y eso que llevó a Ako. Si nos tumbamos y demás, pues sí, podemos pillarle y toda la historia. Pero ya veis que no se ve nada. Lo único que sí que es verdad es que es muy sospechoso que la ventana esté rota de esta forma. Así que eso es un poco lo que te vende. Pero bueno, por el resto, bastante bien. Vamos con el siguiente spot. Estamos ahora en el mapa de Club. Y aquí, pues vamos a ver dos spots. Uno de ellos es el de la miniatura, que bueno, es el más bestia, yo creo. Y el otro, pues es del youtuber Giddy of Drums, ¿vale? Que bueno, que no sube tampoco spots a Tutti, pero subió este hace tiempo, que lo vi por Instagram. Y me gustó, bueno, no es que me gustase, porque realmente utilidad tiene cero, pero me pareció curioso. Ya sabéis que muchas veces hubo spots curiosos, aunque no tengan utilidad. Y este, pues es uno de ellos, ¿vale? Sirve para matar a los que están haciendo rappel fuera en la calle desde aquí, desde túnel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, nos vamos a venir a esta zona, vamos a inclinarnos y como veis, podemos ver la calle sin necesidad de romper nada, ¿vale? Entonces aquí veis que podemos ver, yo qué sé, imaginar que se ponen ahí a dronear, o que se ponen ahí arriba a hacer rappel. Y desde aquí, pues en cualquier momento podéis dispararles y pillarles. O sea que es una chorrada, porque en esa zona obviamente no hace rappel nadie. Pero sí que es verdad que, pues mirad, está bastante gracioso, ¿no? Que puedas hacer esto. Así que nada, es simplemente esta pequeña cosita que os quería enseñar. Y ahora pues vamos a proceder al otro, que bueno, me lo habéis enviado muchísimos, pero muchísimos de vosotros por Insta y por Twitter. Es de Slite, ¿vale? Es de un usuario de Reddit que se llama Slite. Y bueno, muchos youtubers yo creo que ya le han dado bombo a este spot, pero bueno, nosotros no vamos a ser menos la comunidad española. Aunque ya os digo que es un spot extraído de Reddit. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a subir encima de esta caldera, que va a estar muy OP, porque cuando los enemigos vengan por aquí, pues no se van a poner a mirar encima de la caldera. Lo más seguro es que con la saco nos tapen, ¿vale? Si están picando por esta zona. Si entran por aquí, pues olvídate de que te encuentren ahí subido antes de pillas tú, que él te pille a ti. Y ya veréis que es muy sencillo subir. Bueno, ahora seguro que no subo a la primera, porque esto soy así. O sea, antes lo he probado, he subido a la primera y ahora cuando voy a grabar, ya veis, vais a ver que no voy a subir. Pero bueno, ¿qué otro que vamos a hacer? Vamos a colocar una mira, ¿vale? Se hace con el clásico truco de mira. Vamos a colocarla lo más a la izquierda posible, a una altura media en esta pared. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, con la escopetilla, pues abrir lo que viene a ser todo el suelo. Esa madera que pasa, que está maldita, ¿no? Que Satanás la ha poseído. Así que nada, abrimos. He dicho el suelo, ya no sé ni lo que he dicho. Toda la pared, no sé si he dicho el suelo, ¿eh? Me estaba dando así la neurona, me está diciendo, mi güey, creo que has comentado mal eso. Pero bueno, si lo he dicho mal, pues lo siento. Y si lo he dicho bien, pues dejadme con mis paranoias. En el caso, rompemos todo esto, lo he dicho, ahí arriba también, ¿vale? Y una vez que esté todo esto roto, lo que vamos a hacer va a ser saltar encima de la mira. Ya veis que es muy sencillo, que nos da la opción de bauteo rapidito, mientras coloquemos bien la mira. Y una vez que nos haya dado la opción, como veis, si nos abarcamos aquí, también nos da. Y ahora ya, pues tan solo tendríamos que esperar a que los enemigos viniesen. Lo mejor para hacer este spot, sin duda alguna, es un vigil, ¿vale? Si tenéis algún compañero que se ponga en vigil y tú te pones mira, haces esto, luego rompéis la mira, ¿vale? Esto lo destrozáis así por debajo, ¿vale? La reventaríais. Yo no la voy a reventar, por si luego tengo que subir otra vez para enseñaros algo. Pero vamos, la reventáis, reforzáis y ya estaría, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues ya os digo que os podéis incluso esconder aquí, ¿vale? Que esto ya es como el escondite absoluto, si queréis esperar a que entre por esa zona. Podéis, vamos a... Madre mía, me he quedado aquí pillado por estar haciendo el tonto, ¿viste? Vamos a salir. Podéis esconderos aquí. Creo que si os tumbáis y luego os levantáis aquí podéis estar, ¿veis? Agachados. Podéis moveros un poco. Piquear a estos, obviamente a estos. Si os da jugáis infinito y abrís esa zona, ¿vale? Vamos a intentar abrirla. Bueno, es que con la mira, con lo que se mueve. Y la distancia a la que estoy, no sé yo, ¿eh? Si vamos a poder abrir eso, pero bueno. Si abrís eso también tenéis ángulo. Aquí también tenéis un angulillo si tuvieseis bombas conectadas por ahí, ¿vale? También, por supuesto, tenéis ángulo a los que pasen por esta zona. Y luego si apuráis un poco, pero esto ya es un poco tontería hacerlo. Si apuráis aquí, pues también podéis enganchar a los que entren por esa zona con un píxel tremendo. Un spot, la verdad, que es muy innovador, muy bueno. Y sin duda, pues, de lo mejorcito que hay ahora mismo en marcha. Así que, dale cañita. Y bueno, vamos a pasar a un último spot. Vamos a proceder ahora a hacer un spot de un suscriptor, Rominor. Que bueno, me pasó este spot, pues, ahora por 2015 casi. No, hace mucho y la verdad es que lo he dejado un poco abandonado. Por cierto, me he dado cuenta pensando que antes he dicho la comunidad española de Rainbow. Y bueno, obviamente, cuando digo eso, perdonadme, también incluyo a Latinoamérica. Pero ya sabéis que a veces que a la neurona, pues, me patina. Así que nada, además, bueno, ya sabéis que ahora mismo estoy de viaje. Y bueno, y luego me diréis por los comentarios, oye, me igual dijiste eso. Y estoy de viaje y no voy a poder ver mucho los comentarios e intentar estar al loro. Pero va a ser difícil. Bueno, vamos a proceder a hacer el spotamen, ¿vale? Es un poco extraño porque es muy arriesgado. Pero oye, para una táctica yolo puede ser divertido. Vamos a reforzar esta pared aquí en fortaleza, sí, no en frontera. Vamos a colocar una mira. Y una vez que hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí. Y, por supuesto, abrir esta zona. Como no nos vamos a enrollar, pues voy a tirar C4. Vosotros obviamente no tiréis C4, ¿vale? Y una vez que tengáis todo esto así, abierto. Vamos a abrir aquí bien. ¿Vale? Lo que vamos a conseguir... Oye, la radio esa está un poco pesada. Pero bueno, no la vamos a romper. No da igual. Y una vez ya os digo que hayáis hecho eso, lo que vamos a conseguir va a ser una mira que proteja la entrada de ese lado. Eso sí. Madre mía, qué pesadilla, eh, la radio. Calla. O sea, eso sí, lo único que ocurre, y también la música esta de árabe, vamos allá. Lo único que vamos a vender toda esta pared, entonces para estas bombas nos serviría. Y bueno, está ahí. Y es súper arriesgado. Y tenéis que tener cuidado con la espalda. Si hay que os ponen un castle, pues vais a estar muy seguros para proteger toda esta zona. Porque si intentan pusear, os los lleváis. Si vienen por este lado, también. Os los podéis llevar easy, ¿no? Si vienen por ahí, pues también. O sea, que es más o menos sencillito cubrir si hacéis esto. Yo os digo, una estrategia muy arriesgada, pero puede funcionar. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Recordad, chicos, que me podéis seguir por Twitter e Instagram, arroba Don Miewel, si queréis echar un ojo al viajecito que me estoy marcando por los United States, mientras estáis viendo esto. Y nada, poco más, muchachos. Un saludito y un montón. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!